Buenos días, observen sobre nuestra área como tenemos predominio de nublados sobre el noroeste del Caribe y por supuesto sobre el archipiélago cubano. Acá la presencia de una circulación ciclónica a la altura y una onda tropical transitando al sur del territorio nacional. Esto combinado con la abundante humedad, pues además de mantener esta situación fue la que ayer provocó chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional que incluso llegaron a ser fuertes en algunas localidades del occidente donde las provincias, sobre todo de Matanzas y Mayabeque se reportaron en varias estaciones acumuladas por encima de los 60 milímetros en solamente tres horas durante la tarde. El mayor acumulado estuvo en Santiago de Las Vegas, en el sur de la capital, con 95 milímetros registrados entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche de ayer. Esta situación ha favorecido que durante horas de la madrugada continúen, aunque de manera más aislada, actividad de chubascos y tormentas eléctricas en algunas zonas de la región central del país y que ya en las últimas horas también se incremente la probabilidad de lluvias en localidades del occidente donde son posibles durante la mañana aislados chubascos y también alguna tormenta eléctrica, sobre todo en zonas costeras. En el resto del país se mantendrán principalmente los nublados altos todavía en zonas de la región central, poca la nubosidad para la parte oriental del país, pero ya en la tarde nuevamente se incrementa la probabilidad de lluvias, sobre todo en localidades del centro y de la parte occidental, ya que estos sistemas continuarán trasladándose hacia el oeste. En el caso de la región oriental, pues también ocurrirán algunas lluvias, aunque llegarán a ser algo más aisladas. Estos nublados persistirán todavía durante horas de la noche y tendremos la probabilidad en ese momento todavía de algún chubasco aislado prácticamente en todo el territorio nacional, sobre todo hacia la parte central y occidental de la Chípica. Las temperaturas con poca variación para esta tarde, pues valores máximos por encima de los 32 y hasta 34 grados Celsius en el occidente y centro. En localidades del sur oriental pudieran llegar hasta los 35 grados con algún valor superior. Para horas de la noche, las temperaturas con valores entre los 24 y hasta 27 grados, los más elevados en zonas costeras de la parte oriental del país. Los vientos van a continuar siendo variables débiles y tendremos brisas durante la tarde en localidades costeras. Predominará la mar tranquila en la mayor parte de nuestros litorales, solamente tendremos poco oleaje para la costa norte oriental. Así que para hoy, pues nuevamente condiciones favorables para la lluvia, sobre todo en el occidente y centro, donde tendremos actividad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde de hoy, más aisladas para la parte oriental. A usted, le deseo que pase un excelente día y hasta la próxima.